Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya hemos hecho un actuador que es un LED, encenderlo y apagarlo es un dispositivo digital, ahora vamos con un dispositivo analógico, vamos a empezar con bloques hemos puesto un sensor de fotocélula, vale, aquí tenemos la basic bit, como veréis en la foto basic bit, sensor, fotocélula y lo que tenemos que leer es el pincero analógico, es decir, lectura analógica del pincero y lo vamos a poner en la pantalla, sin más, vale, está el número, pin, lectura digital de pincero vale, puedo hacer algo más, sería, mira, me gustaría ponerlo en el puerto serie también, vale voy a ver ahora como ve el puerto serie, pero me gustaría, el puerto serie, una salida que tiene la placa y puedo detectar eso, ok, voy a probar del tirón, no me voy a comer mucho la cabeza, ok voy a ver como va y recordad que estamos usando Chrome, porque con Chrome puedo enviarlo directamente, vale subirlo a la placa sin tener que descargar el archivo, arrastrar el archivo en el explorador de archivos y esperar a que se cargue está tardando un poco, pero bueno, yo creo que la siguiente debe tardar a menos y tengo aquí el sensor de luz me da cero me coge el móvil si me da cero es que algo no está funcionando aquí si le acerco a la luz del móvil, me sigue dando cero con lo cual, algo no está funcionando el que, pues no sabemos el que vamos a ver que las conexiones estén bien puede ser que el dispositivo esté mal yo creo que no yo creo que no bueno, pues para esto quería el el serie esto no me sale y por aquí yo no veo donde puedo ver el puerto serie vale ay, que he puesto lectura digital ay, Dios mío lo veo en el vídeo, puedo decir porque nos equivocamos y no pasa nada lectura analógica a ver ahora subimos y esperamos un poco está conectado ya ahora tarda menos la primera vez que tarda más ahora me pone 2 1, porque poquito, ¿no? si, bueno, porque no lo está llegando es que está mirando al suelo si lo vuelvo, lo voy a volver vemos como el número crece y si lo acerco al móvil 3 420 quito el móvil de encima 198 bueno, pues muy bien ejercicio realizado bastante Kak, atroja espiriente 切ir 12 12 12 12